El Ingenierzo El Ingenierzo El Ingenierzo Ahora los niños bailando cumbia En mi época bailábamos el ratón vaquero En serio, ¿quién no bailó la de cepillín la de en el bosque de la chisla? En serio, la música era diferente en nuestras épocas el topollillo como mi papá como mi papá qué lindo sería parecerme a mi papá aunque tu papá era bien borracho ahora No vayques, todo, todo ha cambiado y no nomás bailan cumbia, ¿eh? canción que les ponga la van a bailar chéquense música, por favor ta, ta, ta ahí y comienza con el de aquí, allá, de allá pasa, ta, aquí vaya, allá, pasa deja el tubo, hija se va a hacer costumbre no, en serio, mi hermana sí le gustaba andar jugando en los pasamanos hace como unos 25 años apenas hace 8 días me dice un amigo, dice vamos a un table y yo dije, ¿qué es eso? en serio, me quedé con su cara igual que ustedes ¿qué es eso? es un lugar, no manche nunca había ido cuando puedan ir, váyanse, lo recomiendo te desestresas, les das varo y ni te ponen caras como en tu casa porque en tu cara poco no, te piden ya dame más y de mala forma poco no ya me alcanzas no fuera para tragar calabaza porque ahí sí te gastas todo te champan todo, poco no ahí en ese lugar tú llegas nomás con tu cartera acá en la manita en serio, desde que entras la música es diferente el ánimo estaba una chava me recibió así un ánimo se agachaba luego hasta se abría luego de que te entré dije la conozco esa la conozco cuando se volvió no era mi hermana le digo, ¿qué has acá? dice, ¿tú qué has acá? le vas a ver con mamá, ¿eh? y se va a saber con tu vieja así le dejamos nadie acusa a nadie la pasé bien chido hasta dinero gané aunque ustedes no lo crean la chava que era mi hermana se bajó y le tocó el turno a una güerota como de mi estatura no hombre hasta la canción le cambiaron bien sexy nooo nunca había visto una mujer para bailar así la chava así hasta pagar el tubo y yo acá sentado dije, me va a tomar la foto me peino no se paró uno de al lado sacó un billete de 500 baros se lo puso en el calzón no se paró el de al lado de que estaba bailando me he dicho otros 500 baros en el calzón que me paro yo que abro mi cartera que saco mi tarjeta de crédito que la paso y que retiro mil pesos la chava se pone bravosa está peligrosa con las culo anentrosa se cae la ca... bueno el que lo entendió le entendió no? hay gente por qué? por qué? hija tienes que bailar con él con él es tu pareja él vénganse pa' acá que un tubo no lo separe órale platiquen ahí están bien ustedes platiquen platiquen que quieren bailar ustedes platiquen ustedes quieren bailar tengo cundia, reggaetón, salsa, bachata rock pesado platiquen 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 ustedes platiquen tengo vals tengo... tengo este... el baile de los viejitos ya 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 que van a bailar ustedes que van a bailar una vals como están bien hijos vengan vengan platiquen aquí ándale eso platiquen aquí ah sí primero van a bailar los de vals vengan para acá ya platicaron ya platiquen para que se pongan de acuerdo como ellos ponles vals ¿quieren vals? mira, hasta se siente quinceañera ¿verdad? bueno, pues en estos bonitos quinceaños quiero pedir un buen aplauso a la quinceañera aplausos aplausos fuerte aplausos ¿ya vieron niños? deben echarle vainas ¿eh? eso ustedes pudieron cumbia ¿verdad? cumbia vénganse ¿de qué quieren cumbia? ¿del samurái o del faña? faña ah lepo chicas entonces todos con la mano arriba Nunca faltan los que van al baile y están Intégrense Si están viendo que los otros llevan el ritmo Intégrense Si no al rato van a decir Tuvo re aburrido Acuérdate que tú te la pasas Dependiendo a como estés de ánimo Música por favor No te importa, dice lo que te gusta esta noche No te importa Báilame 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 Miren a su cuenta Eres el recorso amigo que sí Ahora mira los de Cautlan 5 Sobre Si bailan el Cautlan 5 No, no, y por eso cada rato llevan al Faña Ah, va a estar chido el del sábado Ese va a ser el Momox Para no Sí, Samurai contra Faña ¿A qué van a saber si no salen de Cholula? Vénganse pa'cá hijos Vénganse pa'cá Báilame un chido Báilame un chido ¿Qué van a bailar ustedes? ¿Qué van a bailar? Gracias Reggaetón Reggaetón Órale, papá Pero pon un reggaetón sabroso Algo chido Algo acá ¿Sabes? Échale CREMA DE CASA DE VIVO Con el cielo de la voz No se abuso a mi tén El bocita Mestros limpios Con el cual es cremamiento Fabuloso Fabuloso ¡No, no, no, no! Pero vean como de ¡Fabuloso! Casi, casi como diciendo Si no, pregúntale No, 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 no Vénganse pa'cá hijos Vénganse pa'cá Bueno, chaparritos A mí me de jueces Por favor Un paso al frente todos Todos un paso al frente Porque vamos a ver Al que le aplaudan más Ganó, ¿ok? Al que no le aplaudan